¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ¡Jumpa lagi dengan saya di channel Rukma Berdian! Jadi kali ini saya pergi manji bersama anak-anak porque es el día de la semana aquí hay un viaje aquí hay un viaje aquí hay un viaje ¡Wiii! ¡Hahaha! ¡Hasta la mañana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Guike! ¡Hah! ¡ thrive, no! ¡Golish! ¡Golish! ¡ Google, ingresame! Es uno que hay que pasar la primera vez Mayan, pun peta, maudam Ya, ok Ok, se lo dapas Juga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Estoy收! ¡Porque me veis! ¡Aaah! ¡Cripe! ¡Yunga! ¡Coño, perca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!